Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando, sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en disco ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas 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 Yo voy a ser tuyo, y tú mía Y es cierto, a lo mejor y no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día nos separe Yo voy a ser tuyo, y tú mía No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mirar Y todavía me sientes Yo olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo, y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te querías? ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Yo olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo, y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te querías? ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Noval Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste No se Si puedo olvidarte Es probable que Nunca lo muere Solo espero Que cuando vuelva a escuchar de ti Me diga Que tú tampoco eres feliz Que solo tú has sido conmigo Para mí Las cosas no han sido fáciles No te he dejado de pensar Olvidarte tiene cierto grado de dificultad Se les hace fácil No lo dejaste No he podido armar Este rompecabezas Falta la más importante de las piezas Faltas tú Aquí en mi corazón Olvidarte Tiene cierto grado de dificultad Se les hace fácil Porque ven las cosas desde afuera Y no No, no, no No, no Cualquiera Cualquiera Que van a saber Si no lo haces Si no lo has besado Si no lo has besado ¿Cómo me besaste? Todo quedó Todo quedó intacto Todo quedó intacto ¿Cómo lo dejaste? No he podido armar Este rompecabezas Este rompecabezas Falta la más importante de las piezas Falta la más importante de las piezas Faltas tú Aquí en mi corazón Olvidarte como hoy Si te miro en todo Regresa por favor Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa, te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tu mano ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo, no es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tu mano, ni tú dónde estoy ahorita Seguramente para la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Sí, 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 sí Lo de la segunda cita Lo de la primera cita Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca, imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Ahora sí estoy sin ti Y soy feliz pues me libre de tu maldito corazón Gracias a Dios Que me enseñó a valorar lo que hay en mí Y a comprender si no hay amor Pa' qué seguir Pa' qué sufrir Y ahora sí vas a sentir la soledad Vas a aprender Vien a llorar A valorar Y a analizar Las cosas buenas Que yo te daba Y ahora sí Me voy de ti No puedo estar Un minuto aquí Ese corazón se enamoró Que le encontró Ese latido Que tú no le dabas Ahora sí Ahora sí estoy sin ti Y soy feliz Pues me libre de tu maldito corazón Gracias a Dios Que me enseñó a valorar lo que hay en mí Y a comprender si no hay amor Pa' qué seguir Pa' qué sufrir Y ahora sí Vas a sentir la soledad Vas a aprender Vien a llorar A valorar Y a analizar Las cosas buenas Que yo te daba Y ahora sí Me voy de ti No puedo estar Un minuto aquí Es mi corazón Se enamoró Que le encontró Ese latido Que tú no le dabas Música Música Cantinaron mil disculpas Dándome Que le interrumpa Pero quiero Sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que le viene con el cuento De que el corazón en mí Se lo partieron Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila Después de tantas mentiras Cómo fue capaz de decir Que me amaba Y cambiarme por otro Como si nada Me dijo Que como a ningún otro Me amaría Y que ella sin mí Se moriría Y la cabrón Me sigue viva Todavía Y yo le dije Que si se iba No me dolería Y que rápido La olvidaría Yo pensando Que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto Todavía Échale compa Cristian Ay dolor Cristian Noval Y puro Ese Diego Me dijo Que como a ningún otro Me amaría Y que ella sin mí Se moriría Y la cabrona Sigue viva Todavía Y yo le dije Que si se iba No me dolería Y que rápido La olvidaría Yo pensando Que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto Todavía Todavía Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces uniquita Andes como andes, nada te lo quita Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina, la gente opina desde su posición Y afuera es diferente Y ahora aunque fío se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, 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 rogar es casi necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Es con el alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, 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 fumar es casi necesario Y así estoy yo Y así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Y así estoy yo Y así estoy yo Y así estoy yo Y así estoy yo Verás que Dios no se midió esta vez, contigo exagero, eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer a tu lado y besar esa linda sonrisa No sé en lo que me hiciste pero me fascinas, me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día, a donde sea que voy te siento que a mi lado Bastó por recorrer las curvas de tus labios y arder con la pasión más de cuarenta grados Para que te volvieras más que indispensable, porque te necesito más que al mismo aire Eres más que el perfecto en todos los sentidos, después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas, si me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro, y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Y te mereces algo muy especial, chiquitita, y es la trafalosa de un rey No sé en lo que me hiciste pero me fascinas, me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día, a donde sea que voy te siento que a mi lado Bastó por recorrer las curvas de tus labios y arder con la pasión más de cuarenta grados Para que te volvieras más que indispensable, porque te necesito más que al mismo aire Eres más que el perfecto en todos los sentidos, después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas, si me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro, y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Porque sabes que te adoro, porque sabes que te adoro, y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Y por la mente me pasa cambiarte por hoy Porque tú me encantas Me gusta verte con ropa Pero más sin ella Cuando te levantas Estamos de un momento pensar Que tú piensas lo mismo Que ya estoy pensando Porque los dos compartimos El mismo idioma A la hora de amarnos No tengo ojos para nadie Solo para ti Mi corazón te pertenece Yo ya te lo di Cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo Y mis energías En verte feliz Me gusta cuando me miras Me gusta hacerte reír Por ti me olvido de todo Tú atrapas mi mente Y toda mi atención Mi visión es complacerte A donde vayas A donde vayas Yo voy Y todo porque te amo No tengo ojos para nadie No tengo ojos para nadie Yo ya te lo di Yo ya te lo di Yo ya te lo di Por ti por ti Por ti me olvido de todo Por ti me olvido de todo Tú atrapas mi mente Como siento las horas Cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo Donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvides Porque haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes No me culpes Pues te las merecías No me culpes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!